Los monopolios que existen en el mercado, quienes no quieren dejar estos privilegios, son los agitadores, dice el doctor Sergio Salazar. O sea, hay algunas personas, no todas, eso sí, aclaremos, hay algunas personas que no quieren dar paso a este cambio. Entonces, nosotros hemos detectado gente que a veces los días miércoles que pasas del lado del mercado, tiene privilegios de entrar los días miércoles a dejar carga. Gente que se pone el candado en el mercado y tiene que pedirle de favor, rogarle al dueño de los candados para que le abra, y muchas veces hasta llegando a obsequiar alguna situación, eso no se puede permitir, eso tiene que cambiar. El mercado tiene que estructurarse nuevamente. Y de la conversación que tuvimos, otra más, con los dirigentes, ellos nos dieron la razón. Y dijeron que lo que faltaba es, yo lo único que les dije, nuestro compromiso es, ustedes presentan el proyecto de quieren que se modifique el cobro de la ocupación del puesto, pero lo único que les pido es, regulemos los monopolios. No permitamos que una persona o una familia use 32, 36 metros cuadrados. Todos tenemos derecho a trabajar. Permitamos que ocupen lo que tienen que ocupar para que otras personas puedan venir a trabajar. Y ellos estuvieron completamente de acuerdo. Sino que a veces la desinformación, lo que la gente por abajo me informa, que había una persona completamente identificada de la época pasada, que comenzó a susar grupo por grupo la gente, diciendo que les quieren topar el bolsillo, que les quieren sacar más plata, que lo que quieren es más plata. No, si esta administración no está buscando eso. Esta administración lo que quiere es un mercado digno para los vendedores y para la ciudadanía del cantón y de los alrededores que vienen a hacer mercado los domingos. Queremos transformar un mercado de todos los días. Yo les pongo a una situación, ciudadanía. Los días lunes se ha establecido que solo salgan 21 vendedoras de legumbres, 3 de pollos y 5 de comidas. Cuando en realidad de pollos son 25, de legumbres son 60 y de comidas 15. De esos días que venden normalmente. Entonces yo les pregunto, o sea, ¿por qué salen solo ellos? Y dicen, no, es que lo que pasa es que lunes y martes no hay mucha feria. Y digo, bueno, entendíme. Pero ¿por qué solo ustedes han salido todos estos años? Y sus demás compañeros no querrán trabajar, no querrán elaborar. ¿Qué dijeron arriba? Es que no nos dejan, porque solo los 21 que venden solo ellos tienen derecho. Si nosotros queremos entrar, nos sancionan. Entonces yo decía, es descabellado. ¿Cómo es posible que todos no tengamos la misma oportunidad? Todos tenemos derecho a trabajar, a llevar el pan diario. ¿Por qué debe haber privilegios? Entonces hagamos, o sea, si el mercado no es tan grande en estos momentos, rotemos que un grupo salga el lunes 30, el otro grupo el martes 30 y todo lo demás. O sea, les decía así, entonces eso no les está gustando. Porque claro, o sea, si yo he vendido el lunes y martes toda mi vida, solo yo, y mi compañera que también tiene derecho, no quiero que venga porque me va a quitar la venta, denle que me va a sentir afectado. Pero por ejemplo, en la cuestión de sección pollos, yo tengo que agradecer públicamente al dirigente. Él que dijo, vea doctor, ¿sabe qué? Para nadie, salgamos todos. Todos salimos de lunes a sábado y todos vendemos. Entonces lo que queremos propiciar es una justicia, que todos tengan igualdad de derechos ante la ley. Eso es lo que queremos propiciar. Entonces hemos visto la realidad y creo que la ciudadanía más que yo conoce la realidad del mercado de toda la vida y lo que queremos únicamente es cambiar el mercado para bien, para todas las partes involucradas y poder ejercer una actividad digna de comerciantes y de ciudadanos. Lo que se quiere es realizar un contrato con las asociaciones, con el cobro que dice la ordenanza, para que se cancelen las ventanillas municipales y que ya no haya personas de la municipalidad que estén los días domingos cobrando de puesto en puesto. Por el momento, como no está todavía nada aplicado o nada está acordado, tiene que seguirse el cobro que se ha estado haciendo. Pero queremos y ya tenemos carpetas de muchas asociaciones para hacer el contrato que determina la ordenanza, el contrato por cinco años y para que paguen mensualmente. Con eso evitaremos que las recaudadoras que tienen que estar aquí en la oficina se trasladen al mercado a estar cobrando dinero efectivo, dinero efectivo, que muchas veces puede ser o pérdida o abuso del dinero o a su vez puede ser de robo. Entonces queremos que la gente baje directamente con su numerito que le dan ahí en tesorería y todos los meses se acerque a pagar, a cancelar su mensualidad y evitar lo que también arriba dijeron los propios comerciantes, que hay ciertos comerciantes que ya le ven a la recaudadora que está cobrando y ellos se van a esconder y se van a dar la vuelta hasta que la recaudadora se vaya y no paga. O sea, hay muchas situaciones en el mercado que las hemos analizado. No es que venimos, solo venimos y ya esto se implanta y listo. No. Hemos venido a ver, a analizar, a estudiar qué es lo que pasa. Por ejemplo, ahorita, a lo que salía me topaban los grupos. Doctor, no, 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 no me edifique. Que paguen los 10, que paguen los 10 dólares por el cuadro del puesto. No les dije que menoren. Lo que les dije es, ustedes hablen con sus dirigentes, conversen. Y lo que sí les dije a los dirigentes, por Dios, lo único que les pide, escuchen a la una parte y a la otra parte. Los que sí quieren el pago y los que no quieren el pago. Pero escuchándole muy abiertamente y dejando que la gente se exprese como debe expresarse. Producto de eso es que ustedes vieron que no pasó a mayores. La situación quedó en una reunión que hemos tenido y nada más. Son situaciones normales. Situaciones normales que se viven cuando se quieren cambiar cosas que por años han estado funcionando mal.